Lo que pasa es que, te digo la verdad, no estábamos preparados para esto, no teníamos informaciones algunas y sábado noche nos informaron, nos mandaron un mensaje como a las 11 de la noche y nos pasaron precio y fue algo intempestivo y bueno, nos agarró como últimamente nos viene agarrando con los stocks mínimos, pero bueno, el tema es seguir, ¿viste? Y es complicado, ¿viste? Porque nosotros nos enteramos cuando nos mandan el mail con las comunicaciones y los precios ya, y las partes impositivas y todo eso. Hace un tiempo atrás uno tenía la posibilidad de a veces hacer un pequeño descuento en algún producto por ventas o porque vos hacías algún convenio con la empresa, pero últimamente como hay poca provisión de algunos combustibles, eso ha dejado de, nosotros por lo menos hemos dejado de hacerlo y estamos manteniendo los precios que nos sugiere Shell, que directamente nos mandan ellos con la carga impositiva que tiene y bueno, nosotros los trasladamos automáticamente al público. Está entre un 10 y un 11% aproximadamente. No vi bien exactos los números, pero así a grosso modo es entre un 10 y un 11% el aumento de combustible, que es mucho, es mucho. Nosotros estábamos acostumbrados a aumentos de un 2, un 3% y ya nos alarmábamos y ahora con un 10% es una locura. Somos el último eslabón de comercialización y bueno, como te dije en un reportaje anterior, a nosotros nos dan un cupo, nos dan los valores y nosotros nos tenemos que mantener dentro de los lineamientos y mantenernos fieles a la empresa que nos da el combustible. Claro. ¿Y cómo están ustedes, Germán, en cuanto al porcentaje de ganancias que les queda? ¿Queda algo o debería quedarles más? Mirá, el problema, el tema fundamental es que los gastos fijos han subido mucho y en su momento, cuando no había aumentos, el porcentaje se tachicaba. Ahora con estos aumentos es contraproducente porque te bajan las ventas. Y bueno, hay convenios nuevos de sueldos, hay parte impositiva, o ten en cuenta que un empleado, por ejemplo, si cobra 50 mil pesos en el bolsillo, a mí me cuesta 90, ¿entendés? Son por las cargas impositivas y todo eso, es mucha la diferencia y son muchos los impuestos, ingresos brutos, acá en Entre Ríos es muy caro, todo te suma fortunas. Sí, sí, sí.